El mercado financiero mexicano resistió, pero ya entró oficialmente en Bear Market después de meses de mostrar más resistencia que otras bolsas de valores a nivel global ante la fuerte volatilidad que persiste en 2022. Un Bear Market, literalmente mercado oso, se conoce como un mercado bajista. Se considera que hay Bear Market cuando las acciones en conjunto pierden más del 20% de valor en bolsa respecto a su cota máxima más reciente. Es decir, en ese periodo de tiempo, los inversores han vendido muchos más títulos de los que han comprado, reduciendo la capitalización de las compañías que conforman el mercado. Durante lo que ha sido un año de altibajos, los cuatro magnates mexicanos, que forman parte del índice de los 500 multimillonarios de Bloomberg, resienten las caídas de las acciones de sus empresas. En lo que va del año, Carlos Slimelú, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego y Juan Beckman Vidal borraron en conjunto 14.340 millones de dólares de sus fortunas a inicios de septiembre, a pesar de que el inicio de 2022 fue positivo para la bolsa mexicana de valores y la bolsa institucional de valores, que en abril alcanzaron máximos históricos, la suerte ha cambiado para el mercado accionario nacional. Las bolsas han sido arrastradas por eventos como el conflicto entre Rusia y Ucrania, que abonó más a las presiones inflacionarias en todo el mundo y una adopción de políticas monetarias más restrictivas por parte de los bancos centrales. Carlos Slim, el que pierde más. Carlos Slim, quien es el hombre más rico de México, ha resentido más el impacto del crash de los mercados al borrar 6.110 millones de dólares de su fortuna, que actualmente es de 67.700 millones de dólares. Esto no es casualidad, pues a diferencia de los otros tres empresarios mexicanos que están en la lista de Bloomberg, Slim tiene una diversificación en varios sectores, entre ellos telecomunicaciones, financiero, consumo, industrial, automotriz, minero, inmobiliario, infraestructura, energía y construcción. De hecho, según un análisis reciente de Monex, las compañías de Slim que cotizan en la bolsa representan casi el 20% del total de mercado accionario local y 10.2% del PIB del país. Aunque siete empresas del magnate de origen libanés están listadas en la bolsa, sus activos más valiosos son el emporio de telecomunicaciones América Móvil, Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa. En 2022, las acciones de América Móvil acumulan una caída de 19.4% después de que el año pasado fue la empresa más destacada en la bolsa mexicana de valores por los rendimientos entregados a los inversionistas. Ricardo Salinas Pliego entre conflictos La caída de 4.240 millones de dólares de la riqueza de Ricardo Salinas Pliego está relacionada con las bajas en el precio accionario de Electra y TV Azteca, sus dos compañías públicas. Actualmente, la fortuna de Salinas Pliego ascienda a 10.700 millones de dólares, lo que lo ubica en el tercer mexicano más rico, según las estimaciones de Bloomberg. El empresario está en conflicto con el servicio de administración tributaria, el SAT, por adeudos en el pago de impuestos que suman 40.000 millones de pesos, de los cuales 90% corresponden a Electra, pero también otras empresas propiedad de Grupo Salinas. Además, TV Azteca ha sido demandada en Estados Unidos por un grupo de acreedores que solicitan el pago de adeudos y daños adicionales por 480 millones de dólares. Germán Larrea y la volatilidad de los metales en los mercados La mayor parte de la fortuna de Germán Larrea se deriva de la participación del 60% de su familia en la minera Grupo México, cuyas acciones también presentan una caída anual. El magnate ha borrado 2.510 millones de dólares de su patrimonio en 2022 en medio de un ajuste de los precios de metales, particularmente del cobre, que genera la mayor parte de los ingresos del conglomerado. Sin embargo, Larrea conserva su lugar como el segundo empresario más rico de México y el lugar 51 en la lista de los 500 multimillonarios de Bloomberg. La fortuna del empresario es de 23.200 millones de dólares. La familia Beckman y la caída de Cuervo A pesar de que las empresas de consumo se recuperan del golpe de la pandemia y Beckley, la matriz de José Cuervo, reportó crecimientos en ingresos y utilidades en el segundo trimestre, la fortuna de la familia Beckman ha disminuido. En medio de la caída de los títulos de Cuervo en la bolsa, Juan Beckman y su familia han perdido 1.480 millones de dólares de su riqueza que ascienda a 7.060 millones de dólares. Dentro de la lista de Bloomberg, los Beckman se ubican en el puesto 303 de 500 de multimillonarios en el mundo. Para conocer la información completa y mantenerte en el mercado, visita CEO.com. Estamos en todas las redes sociales y podcast.